La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro, donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast mágico musical Voces en Juego de Orisio Estrada y quienes habla Álvaro Morales. Los saludamos con muchísimo gusto. Oye, que le andamos ganando la cotorriza. ¿Ah, sí? ¿También ganamos? Escorpión, sí, 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 vamos bien. ¿En serio? Sí, vamos bien. Pues eso es muy buena noticia. Para los dos aquellos que nos acusan de hacer comedia involuntaria. Para arrancar la semana, ¿no? Uno nunca sabe, por eso hay que hacerle de todo. Sí, 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 uno nunca sabe. Ya sabes que yo estoy haciendo stand-up, ¿no? Sí, sí, sí. No, uno nunca sabe. ¿Cómo puede virar tu carrera? Mira, puedo ser técnico, comentarista, stand-up, pero tú vienes raíces, ¿no? Sí, real estate y cosas así. Oye, cómo andan ardidos. Pero a mí me da mucha risa cómo se arden cuando tú dices una cosa. Yo no estoy de acuerdo con lo que dices, pero no la descarto, o sea, la acepto, digamos. Lo que me da risa es cómo se arden cuando tú dices, no, es que es una liga de tres. Yo digo que es una liga de dos, de la América contra el antiamericanismo, contra los 17. Otros 17. O sea, los 17 en un grupo contra la América. Tú dices que es América, Monterrey y Tigres. Pero se arden. Y ahora que Cruz Azul es líder, Pumas está en segundo lugar, pues quieren decir, no, ya vieron cómo no es liga de tres. Que luego se me hace raro porque los que se niegan, por ejemplo, a Paco se ve que se molesta cuando dices que es liga de tres. Y Pietra también. Y Pietra también. Pero Cruz Azul es líder, pero no veo que digan mucho de este Cruz Azul del ingeniero Víctor Velásquez, de Anselmi y de Alonso, cuando son Billy Boys también, ¿no? Tienen ahí sentimientos encontrados. Tienen sentimientos encontrados. Ahora, lo que no entendieron bien, y eso que se los expliqué a veces con manzana, con peras. Pero es que si comen carne no entienden. Claro, y con blanquillos también. Es que el que yo diga que sea una liga de tres no significa que tengan que ser invencibles. Pues no. Y no significa que a lo largo de todo el torneo tengan que estar los tres equipos estos en primero, segundo y tercer lugar. Sí, sí. No, la cosa cuando yo digo una liga de tres es al final entre estos tres va a estar el título. Claro, claro. Entiendo lo que está haciendo Cruz Azul. Y es más, ojalá Cruz Azul siga así todo el torneo y ojalá Cruz Azul se meta a la liguella y ojalá Cruz Azul se meta a la final. Y bueno, y ya se termina siendo campeón. Perfecto, qué bueno. Se mete a ese grupo que tú lo que sí habías dicho. Sí. Tú dices, no estoy muy de acuerdo contigo, pero lo acepto. Ahora ya me cambiaste. Es América contra el 17. Pero en aquel momento dijiste, es el grupo de la aristocracia. Sí, sí lo es. Eso sí lo es. América, Tigres y Monterrey. O sea, no creo que sea una liga de tres, porque para mí es América contra todos. Sí hay un grupo aristocrático. Los tres que tú mencionas. Pero lo que sí dije es el cuarto lugar puede ser para Cruz Azul. Claro, sí, exactamente. Y por ahí puede venir alguno más en quinto o sexto. Ahora, porque esto es muy fácil. En España, sí, el Atlético de Madrid en su momento le ganó en el primer partido de la Liga 3-0 al Real Madrid. Pero, ¿cuántas diferencias de puntos hay ahorita? Entonces, es una liga de igual de dos o tres. ¿Y quiénes están ahí? Claro. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Y hoy se metió el Girona. O en este momento está metido Girona. Pero, por lo general, a eso nos referimos. ¿No significa que la Liga de tres necesariamente todas las jornadas de las 17, más lo que venga de la Liguilla, los tres equipos tengan que estar justamente encima, ¿no? Al final de estos tres va a salir el campeón. Y por eso, al final, otra vez diré, esta es una Liga de tres. Eso les molesta y les incomoda. Y no sé por qué, ¿no? Después a Allen con algunos triunfos como Pachuca, perfecto, que lo ganó y lo ganó bien. Pero yo entiendo que Jardini, entiendo que es el que pierde el partido. Le doy el beneficio de la duda de la alineación, pero si en el trámite del partido ves que hay jugadores que no te están dando. Sácalos. Sácalos o modifica. Pues sí. Y entonces, si Dilrosun, que sí, acaba de llegar, perfecto. Es en América. Y en América tienes que venir a jugar desde el primer minuto. Pero acaba de llegar, pero viene con cierta actividad de Holanda. Ah, claro. Pero ¿a qué me refiero? Tocaba la pelota y para atrás, solamente una incursión al área. Ya tuvo en el partido y hasta ahí, perdón, en el área de Pachuca y hasta ahí lo demás. Lamentable lo de Dilrosun. Y si Zendejas, que su fuerte es por fuera, lo pones por dentro mucho menos, lo terminas anulando. Y ahí es donde el técnico, yo digo que se equivoca. Está pecando y ¿sabes qué? Está abusando del crédito del campeonato. ¿Por qué? Porque durante 65 minutos América jugó con dos hombres menos, Dilrosun y Zendejas. Después sacó a Dilrosun y te dejó a Zendejas. Durante 90 jugaste con un hombre menos, al margen de lo bien que lo hizo Pachuca. A mí hay una declaración que no me gusta posterior al partido de Andrés Yardín. Cuando habla de la cancha y la lluvia y de que ellos sí y nosotros no. Eso me suena a excusas. Ahora, otra cosa. El cabeza tiene que jugar. Falla una. Pero para mí el cabeza tiene que jugar. Para mí América tiene que jugar con un 4-4-2. O 4-2-4 como le gusta decirle al Tuca Ferrete. Pero tienes que quitar a Fidalgo. Y en lugar de Fidalgo, con Jonathan Dos Santos como volante mixto, mete a Diego Valdés. Diego Valdés que desde la media cancha organice y administre el asunto. Cabeza mételo por el costado de la izquierda. Henry y Quiñones como centros delanteros. Así veo a un América más poderoso todavía. Y por derecha, pues es que el problema por derecha es que entre Sendejas y Dilroso no se ha hecho uno. Que Bryan todavía pudiera jugar por aquel costado. Que tampoco le sienta bien. Tampoco es la maravilla. Sí, tampoco le termina sentando bien. Ahora, el tema de lo que dices de pretextos y excusas, no. A ver, insisto, como sabe que fue campeón, como sabe que tiene de ese crédito, abusa de ese crédito. Pero mientras más abuses y no lo canalices y optimices en funcionamiento y en resultados, entonces te vas a ir restando ese crédito. No me gusta que haya dicho, es que la cancha estaba demasiado pesada. ¿Pesada de qué? Sí, sí, sí. O sea, poniendo excusas, pretextos, ¿no? Y aquí ya fue campeón en América, tiene que entender que está en el América, tiene que entender que un título no es suficiente en el América y que después no puedes empezar a experimentar de más o a poner pretextos de más. Pues sí, pues sí. Oye, la Chivas iba muy contentita, ganando 2 por 0 con un penal que para mí no debió marcar. Se los dije, se los establecí. Por eso es que somos chingones, Dionisio Estrada. Porque las cosas se establecen desde antes. Porque eso de hablar con el periódico el lunes bajo el brazo a posteriori, esos no sirven en la industria. Aquellos que te decían, más vale ser historiador que profeta, pues no, no servían en la industria. Hay que profetizar con argumentos, por supuesto. Yo les dije, Adonai Escobedo, Nuevo León, es el árbitro que más penales le ha marcado a favor a las Chivas. Y le marcó el octavo. Y le marcó el octavo. Y la verdad es que para mí no era. Y esa supuesta falta sobre el marín, para mí no era falta. Punto. Pero luego las Chivitas, ¿qué onda? De los 12 púlveras no hacen uno bueno. Yo me he puesto a videograbar varias veces, hago mi videoanálisis. O sea, aquí tenemos un servidor especial en ESPN. Y mando a cortar mis jugadas. El tala sale mucho. No sabe salir, pero sale mucho, pero sale mal. Pero de los 12 púlveras no hacen uno. O sea, el muchacho de 12 púlveras interfiere también en el error. Y luego, tanto que aman, tanto que aman al pollo briseño. El segundo gol es su culpa. Es que fildea muy bien para arriba. No fildea muy bien. Es que las estadísticas dicen que sí. No me han demostrado ninguna sola estadística. O sea, el pollo es malo. Permitió el segundo gol. Te hablan del noventa y tantos por ciento ganado en los duelos aéreos. Pero bueno, yo no sé en dónde están esas estadísticas. Ahora, yo sí difiero en el tema de que sobre el penal de Ricardo Marín, que no se marca, que hay elementos para marcarlo, sí. Pero, ahí voy. No lo que piensa Dionisio Estrada. ¿Qué es lo que considero que el árbitro y el VAR vieron para no marcar penal? Que quizás ellos sienten que aunque hay un empeñón, el empeñón es de costado. No por detrás. Sí. Y entonces, quizás ellos, basándose en eso, por eso no terminan marcando ese penal. Ahora, es a Gago, pero con otras consecuencias, le terminó pasando lo mismo que a Paiva, en la Champions Cup de CONCACAF. Ah, pero le dieron la vuelta, bueno, no le dieron la vuelta, pero le empataron a Gago. Sí, pero ¿a qué me refiero? Y no queda eliminado. En lugar de tener tres puntos, pues le quitan dos y se va con uno. No entiendo cómo sacas a tus hombres que te hacen fútbol, que te generan fútbol, como Pavel Pérez, Guzmán, Alvarado y el propio Beltrán. Sí, a los primeros los termina sacando pasando el minuto 70 y a los segundos casi pasando el minuto 85. Pero cuando tú necesitas tener el balón y para eso puede estar Beltrán y para eso puede estar el Pocho Guzmán, pues entonces, para que Mazatlán no te llegue y no te meta en tu último tercio, pues entonces ahí es donde se equivoca Gago. Gago es el responsable de que le hayan empatado a Guadalacara el equipo de Mazatlán. Ojo, también con el 2 a 0 era inmerecido que Guadalacara fuera con esa ventaja. Mazatlán había hecho ya mucho más para por lo menos merecer el empate en el 1 a 0. Ahora, hablan de Papachuca con América, pero acá se les apareció Mamamazatlán. Mamamazatlán, Mamamazatlán. Mamamazatlán. No Mamamazatlán. Sí, ahí dilo, los tres, Papachuca, caso tres, Papachuca, Mamamazatlán. Este, oye, y por cierto, Mauricio May no pudo defender a Ochoa después del 4 a 0. La que deja ir así Ochoa, qué onda. Sí, no. Está viejo, ya se echó varios técnicos en Salernitana, no puede ser el portero del Mundial. A ver, el Jimmy Lozano, que va a dar próximamente su lista para los partidos de la Nations League, las semifinales ante Panamá, pues podrá decir. Sí. Podrá a lo mejor, la decisión correcta en este momento, hoy ya Memo Ochoa no es el titular indiscutible, y por lo tanto tendrá que empezar, si no lo quiere sacar a Memo Ochoa de la titularidad, turnar un partido Ochoa, otro partido Malagón. No tiene que turnar nada, por Dios. Por eso, pero así le va a hacer. ¿Para qué? Así le va a hacer. Por político. Lo que sea, por político, por respetar una jerarquía, porque él piense que a lo mejor en selección nacional puede estar mejor, pero así le va a hacer, porque hoy no encuentro argumentos para justificar la titularidad indiscutible de Guillermo Ochoa. Bien, ya llamó el jefe. ¿Ya? Ya. Ya vamos saliendo, ya vamos para allá. Espérate, antes de irnos, Pumas y Cruz Azul, quiero aclarar algo, porque da la impresión también que cuando hablo de la Liga de Tres, la gente no entiende, cuando se dio a conocer o dimos a conocer lo del tema de Leo Suárez, yo nunca dije que nunca iba a poder jugar 90 minutos. Yo lo que dije es que hay información que le cuesta jugar la mayoría de los partidos. Terminó con la lengua de fuera. 90 minutos. Porque ahora, ah, es que. Por ahí del 80 no pudo bajar un balón. Está bien, dice, es que jugó 90 minutos. Sí, yo lo que dije. ¿Y sabes qué? Pero lo hicieron a propósito para tratarse, o sea, como nos metimos en su mente, lo hicieron a propósito, como para tratar de demostrarnos. ¡Pobres! Así los traemos de jodidos. No lo descarto. Yo lo que te digo es, nunca dije que no podía jugar un partido de 90 minutos. Lo que dije fue que le cuesta cada vez más jugar 90 minutos más seguido, que es completamente... Pues mira, ya al 80 no podía ni presionar, no podía ya ni correr, ya no podía bajar balones. Después del 80, ¿no? Pues sí. Lo termina metiendo, ¿no? Ya le llegó ahí de frente. Vamos a ver, de Cruz Azul, ¿bien? Bien, Cruz Azul. Que quiero decir una cosa. Yo ya no le voy a Cruz Azul. Parecería que sí, ¿eh? Pero eso no quiere decir que lo odie. Parecería que sí. Yo no odio a Cruz Azul. No, ya lo sé que no lo odie. Y si le va bien, por mi ex familia celeste, a ver, está bien, no hay problema. No hay problema. Ahora, América va a ser campeón. ¡Ojo! Vámonos. A mí, si tú, América va a ser campeón. Ya pasó la prueba de tigres, pero viene el fin de semana. La de América. ¡Ándele! ¡Ojo! Vamos a ver. Gracias. Suscríbase a Voces en Juego, su podcast mágico musical. Chau, chau. Aquí termina Voces en Juego. Nos escuchamos de nuevo para repartir más verdades del fútbol mexicano. ¡Suscríbase a Voces en Juego. Gracias.